San Odón de Cluny Se hizo muy conocido y querido por todos por ser el superior del más célebre monasterio de su tiempo, el de Cluny, y porque tuvo bajo su dirección más de mil monjes en diversos conventos. Debido a fuertes dolores de cabeza que el santo padeció cuando era joven, tanto él como su padre le prometieron a Dios Celestial mejoría para sus dolencias, a lo que el padre accedió de inmediato a sanarlo de todo mal que lo aquejaba. Al principio, San Odón se dedicaba más al estudio que la oración, pero en una visión contempló que su alma era como un vaso muy hermoso, pero lleno de serpientes. Con esto comprendió que si no se dedicaba totalmente a la oración y a la meditación, no sería agradable a Dios. Desde entonces, su vida fue un orar continuo, fervoso y un meditar constante en temas religiosos. Murió el 19 de noviembre del año 942. Contribuyó inmensamente al resurgimiento del espíritu religioso.